Muchas veces cuando me encuentro en esas convenciones multitudinarias de miles de personas, como me toca predicar muy frecuentemente, con la última tecnología y haciéndonos asistir de jóvenes tan talentosos, con equipos tan avanzados de sonido, de proyección, con instrumentos tan caros, con cantantes profesionales y oradores de lujo, como muchas veces contamos en nuestros eventos masivos. A veces no me puedo contener y soy quebrantado, porque recuerdo a mis hermanos donde no tienen nada de eso, donde se reúnen a escondidas y como muy bien lo decía mi hermano Vidal, muchas veces solo con un pequeño descuido, con una indiscreción pueden pagar con sus vidas. A eso nosotros le llamamos la iglesia perseguida, porque son perseguidos. Quizás ninguno de ellos me esté oyendo, pero a ellos les quiero dedicar estas palabras del Maestro. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ustedes, mis hermanos, que son más valientes que a nosotros, porque a nosotros no nos pasa nada. Ustedes, a quienes les ha tocado vivir en estas condiciones tan difíciles, pero no por ello han quebrantado su peor. Ustedes, que día a día crían sus hijos, sin saber si los van a poder criar o si van a crecer. Solamente por haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, con ustedes nos solidarizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!